hola doneteros bienvenidos de nuevo a mi canal soy alberto picazo y en esta ocasión es un vídeo rápido es un resolviendo dudas porque un usuario me ha pedido que dónde puede ver la contraseña cuando crea un sql server de azure para poder conectar a él entonces mi respuesta no puedes ver la contraseña la contraseña una vez que tú creas la base de datos y metes el usuario la contraseña crea ser el sql server para alojar tu base de datos toda esa información y luego la tienes en información pero la contraseña no si si vamos por ejemplo a la base de datos aquí un ejemplo que tengo si vamos a la base de datos y le damos a conexión strings pues veremos que viene tu conexión string pero con la contraseña ofuscada vale porque porque es un dato que tienes que guardar tú para luego conectarla es un dato sensible entonces desde aquí no puedes verlo y eso que significa que ya has perdido el acceso para no no significa eso significa que hay que resetear la password de administrador de la base de datos entonces para organizarnos un poco mejor y ver los recursos tenemos estos recursos el cual tenemos un sql server y un sql data base vale el sql server aloja las bases de datos con lo que la configuración que nos interesa está en el sql server vale si tú entras aquí a la base de datos aquí tendrías información sobre la base de datos la configuración la georreplicación y pues todo eso todo tiene que ver con va a ser de con la base de datos pero no con el sql server con lo que volvemos donde estábamos y nos metemos en sql server entramos aquí y como salen las pantallas de esta forma vamos a contraer aquí para que se vean mejor vale y aquí sí que tenemos aquí a ver si tengo por aquí un lapicero para enseñaros lo aquí vamos a ver aquí vale ahí ahí está el botón al que tenemos que darle para para poder resetear la le damos aquí y me texto una contraseña la vuelves a meter para comprobación y le das a salvar ya está no necesitas más vale no me voy a liar más este vídeo solo era para eso para para deciros cómo podéis resetear vuestra contraseña de la base de datos y nada más nos vemos en otros vídeos un saludo y hasta luego